Uno de los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro Cívico es la inversión de 76 mil millones de dólares, los cuales serían invertidos en temas como saneamiento básico, agua potable y demás, esto de entre los planes a ejecutar por parte del plan Todos Somos Pacífico. Uno es el proyecto de ley que hay que establecer y ese proyecto de ley es parte de la construcción de la propuesta del plan de acción que estamos haciendo. El Ministerio del Interior es el encargado de esto y en este momento está elaborando una propuesta borrador que se discutirá con los líderes de la movilización social. Esperamos que a finales de la semana podamos tener una propuesta ya del plan de acción, no solo del proyecto de ley, sino también cómo se va a implementar el tema del crédito de 76 millones de dólares, cómo entrarían en el fondo también los recursos que se han contemplado de obras por impuestos, que entrarían directamente en el fondo. Pero aquí lo más importante, acuérdense ustedes que hay recursos del Presupuesto General de la Nación 2017-2018 y en adelante algunas vigencias futuras que tenemos que tenerlas claras y se las presentaremos, cómo va a estar estructurado el plan de acción para la ejecución de los acuerdos. Se espera que los 76 mil millones de dólares que serán invertidos en la ciudad no queden en promesas inconclusas y por el contrario se vea un cumplimiento de esta para ver soluciones a las necesidades que aqueja a la ciudad al momento. Los 400 millones de dólares finalmente fueron unos recursos de crédito tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del Banco Mundial que hoy ya son una realidad y con ellos vamos a ejecutar parte de las inversiones, casi 80 millones de dólares de las inversiones en el acueducto de Buenaventura y en el alcantarillado. Lo que se ha logrado en la movilización pasada, en el paro y el compromiso que hemos establecido son 76 millones de dólares adicionales que tendrán que tramitarse y eso es lo que les estoy diciendo, es parte del plan de acción. Hoy los recursos que anunció el presidente en materia de crédito para los cuatro municipios del Pacífico para resolver agua potable y saneamiento básico son una realidad, los estamos ejecutando y Buenaventura se va a beneficiar de hecho.